Hola a todos, me llamo Vincent de Pierre y soy un próximo estudiante de último año que está haciendo una triple especialización en francés, español e inglés dentro de la educación con la esperanza de enseñar en el futuro y este verano tuve la oportunidad de hacer una pasantia en Cusco, Perú y me encantaría agradecer a todos los que me apoyaron. Muchas gracias porque la experiencia fue increíble, disfruté cada segundo y si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo lo haría y muchas gracias y también fue una oportunidad para mí de explorar el mundo porque hace seis años viniendo de Haití no habla inglés y ahorita enseño en Perú fue increíble y todo de esta experiencia fue increíble. A los que me apoyaron a la oficina internacional de Emrin Enrique College y también al Dr. Gaya, muchas gracias, gracias por todo y por esta oportunidad, gracias. ¡Gracias!